El virus a través de esta variante brasilera, hemos invitado en esta mañana a través de una comunicación digital al doctor Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, está en directo con nosotros, ya lo vemos doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos que nos diera detalles de esta variante brasilera, ¿por qué es tan peligrosa? ¿por qué es tan agresiva? Bueno, así como es injusto llamar al virus chino, la variante realmente su nombre es P1 o B1.1.28.1, y se identificó inicialmente en Manaos, ya vimos en principio de año en una población de Brasil, en el estado de Paraná, que es Manaos, que es un repunte bien importante de casos, a pesar de que ellos en el 2020 habían tenido incluso más del 7% de la población enferma por COVID-19, se vio que tuvieron un repunte con casos en un mayor número de los que había antes del 2020, incluso con colapso de los hospitalarios, con agotamiento del oxígeno, Venezuela a principios de año, incluso donó oxígeno para allá, lo cual generó cierta controversia, pero al final se vio que el repunte de casos fue por la identificación de esta variante P1, la cual es mucho más contagiosa y tiene una mutación que se llama E484K, la cual tiene la posibilidad de producir infecciones en personas que ya habían tenido infección en el pasado, simplemente los anticuerpos, las defensas que se generaron en las infecciones pasadas, dejan de funcionar y se calcula que hubo reinfecciones en un 25 a 61% de las personas en Manaos, entonces eso hace esta variante definitivamente mucho más contagiosa, lo cual implica mayores casos infectados, saturación de los centros de salud y lamentablemente la variante entró en Venezuela porque no se tomaron las medidas adecuadas, hubo liberación de carnaval, lo cual hizo que se diseminó rápidamente la variante por toda Venezuela, por todas las personas que viajaron libremente y fueron a la playa y no se protegieron y bueno, estamos teniendo las consecuencias de ello, una variante que es mucho más contagiosa, que pareciera que es mucho más agresiva y definitivamente pareciera que también está aumentando el número de muertes en personas más jóvenes de lo que ocurría con las variantes del 2020. Doctor, hay algunas opiniones que dicen que las cifras presentadas por el gobierno venezolano no se corresponden con la realidad que se ve en los centros hospitalarios en todo el país. ¿La sociedad venezolana de infectología coincide con la estadística oficial? Sí, realmente nunca coincidieron los datos porque siempre hemos insistido que se tiene que de algún modo tener mayor apertura para el diagnóstico de los casos en general. La manera de diagnosticar los casos son pruebas de hisopado. Hoy en día hay una proliferación de laboratorios privados que están haciendo esas pruebas y los resultados positivos de esos laboratorios no entran dentro de la estadística. De hecho, a nivel público no se están haciendo las pruebas como se hacían en el año pasado. En los sitios privados donde iban frecuentemente prácticamente todos los días a hacer las pruebas los pacientes hospitalizados, tenemos más de cuatro semanas que no están yendo a hacer las pruebas. Igual, si alguien quiere hacerse una prueba a nivel público, abiertamente, puede acudir a cualquier cedillo hospital centinela y no le están haciendo las pruebas. Entonces, hoy en día el número de pruebas que están haciendo es muy bajo y realmente no hay una correlación de la saturación que tenemos hoy en día. Los centros de salud públicos y privados, la gran cantidad de personas que están enfermas, que los que están escuchando saben de gente que ha estado enferma, ha fallecido por COVID-19 y no están entrando dentro de las estadísticas. Ha habido médicos, profesionales de salud que han muerto de COVID-19 y no han entrado en las estadísticas en general. Incluso, lamentablemente, tuvimos a la doctora Yelixa Castillo, infectólogo en Carabobo, falleció por COVID-19 y no entró dentro de la estadística a pesar de haber fallecido por esta enfermedad. Entonces, el subregistro es bien importante y lo malo de eso es que no se da la percepción de que el problema está realmente lo suficientemente grave como para que la gente entienda de que tiene que tomar las medidas. Si los casos apenas llegan a mil, cuando probablemente tengamos tres o cinco o diez veces más casos, lo que se está reportando, igual de las muertes, definitivamente no hay conciencia de la gravedad del problema. Quisiera que nos hablara en este mismo sentido, usted habla de las medidas de bioseguridad, ya las conocemos porque, bueno, desde el inicio del confinamiento nos han educado acerca de esto. Sin embargo, hay cuestionamientos mundiales. Por ejemplo, hay algunos expertos en el mundo que dicen que está contraindicado el uso de la mascarilla, que solo deberían utilizarlo quienes presenten síntomas. ¿Esto es así desde su opinión? No, quienes dicen eso no son expertos, son personas que tienen ideas dogmáticas. Hoy en día entendemos desde un principio que más del 40% de los infectados no tienen síntomas. Y de hecho, el uso de la mascarilla lo que busca es evitar que esas personas asintomáticas contagien a otras personas a nivel de las calles, a nivel de los trabajos. En Venezuela, afortunadamente, desde un principio se aplicó las medidas que están recomendando los expertos del mundo, que es el uso universal de mascarillas. Las personas tienen que usar mascarillas como medida empática, humanística, de evitar contagiar a los demás en el caso de cuando esté infectado. Y las mascarillas también sirven de filtro para evitar que esas gotas que eliminamos a través de la boca puedan alcanzar y filtran de algún modo. Hay que entender el mecanismo contagio principal de COVID-19 que es respiratorio. Y es cuando uno habla, canta, grita, gotas de distintos tamaños que alcanzan a las otras personas, usualmente en una distancia de menos de uno o dos metros. Y esas gotas pueden tener cierta cantidad de virus que son las que nos contagian cuando ese virus entra con la nariz, la boca o eventualmente los ojos. Es por eso que la mascarilla y el distanciamiento son de las medidas más importantes para disminuir el contagio. Y hay que hacer entender que esas son medidas gratuitas y son las medidas que funcionan con cualquier tipo de variante. ¿Por qué ha habido más contagio? Porque las personas simplemente se han descuidado más por un año de agotamiento, liberación de la cuarentena cuando ocurrió lo de carnaval. Y adicionalmente las infecciones están ocurriendo en espacios cerrados, intradomiciliarios, en el trabajo, cuando las personas se reúnen a comer juntas o cuando invitan a otras personas a la casa. Y ahí es donde están ocurriendo los contagios. Los contagios no están ocurriendo en el metro, en el transporte público, están ocurriendo principalmente cuando las personas se quitan las mascarillas. Y es ahí donde se pueden contagiar. Doctor, quisiera que nos hablara acerca de los protocolos que tiene usted conocimiento, se están siguiendo en Venezuela, de tratamiento. El gobierno dice que está garantizado el tratamiento para toda la población, que si alguien tiene síntomas vaya a un hospital sentinela, se realiza la prueba y que está garantizado el tratamiento. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Se le está aplicando el tratamiento a los pacientes que han presentado síntomas y dan positivo a la enfermedad? ¿Y cuáles son los protocolos que se están siguiendo en este momento y si se corresponden con los recomendados por la sociedad científica o por la comunidad científica mundial? No, lamentablemente no se corresponde. Y lamentablemente hay un divorcio, por decirlo de algún modo, la sociedad científica, la Academia Nacional de Medicina, hemos estado siempre dispuestos a colaborar y apoyar, como siempre lo hemos hecho con el Ministerio Popular para la Salud, con el Estado. Y lamentablemente no nos consideran ni siquiera para los aspectos de vacunación. Y las recomendaciones no llegan y se hacen cosas alejadas de lo que se está haciendo a nivel internacional o de las recomendaciones de la misma Organización Mundial de la Salud. En Venezuela se siguen usando medicamentos que ya se consideran inútiles, que no funcionan para COVID-19 y se siguen dando de manera de combo. Y eso genera una falsa sensación de seguridad de que se está tomando algo que realmente no funciona. Hay mucha controversia, pero es que realmente no funciona la citromicina, ni la diroxicloroquina, ni la ivermectina, ni la colchicina. Y son parte de los medicamentos que están dando junto con antibióticos. Hay que entender que esta es una infección viral y el 95% de los casos es simplemente viral y no requiere sino antivirales. En Venezuela sí tenemos dos antivirales dentro del protocolo. Uno, Favipiravir, que no tiene suficientes estudios, pero se está usando en vía oral en distintos países, en casos muy tempranos y de manera muy precoz. Puede tener ciertos beneficios, aunque todavía faltan estudios que fundamenten más eso. Y en los pacientes hospitalizados, re-indecidir. Eso está dentro del protocolo venezolano y como antiviral es realmente los únicos que han demostrado cierto beneficio, disminuyendo tiempo de síntomas. Y el uso de los esteroides solo puede ser en pacientes hospitalizados. Entonces, hay mucha desinformación y lamentablemente el protocolo del Ministerio Popular para la Salud está desactualizado y peor aún, está incorporando elementos que no tienen ningún respaldo científico, como pueden ser las gotas milagrosas o puede ser la ozonoterapia o incluso el dióxido de cloro, prevengovir, que son gotas homeopáticas. En eso estamos totalmente de desacuerdo que se usen elementos que no tengan el respaldo científico. Al igual como que en las vacunaciones no estamos de acuerdo que se propongan candidatos de vacunas, candidatos que todavía no han ni siquiera iniciado la fase 3 o que la fase 3 no se tiene ningún tipo de información ni se ha publicado aún al respecto, como pueden ser las vacunas del Instituto Vector o la vacuna eventualmente Abdala o Soberana 2, que todavía no tiene los estudios de fase 3. Mientras que Spumib es una vacuna que si tiene la publicación del estudio de fase 3, ha sido publicada en una revista indexada en Lancet y en ese sentido tiene el respaldo de nosotros porque conoce su eficacia, se está usando ampliamente en Argentina y realmente su eficacia y seguridad se sabe. La de Sinopharm, que es otra de las vacunas que tenemos en Venezuela, tiene una eficacia del 79%. Todavía no han publicado los estudios de fase 3, pero se ha tenido cierta información de los resultados a nivel de la nota de prensa que ha hecho el laboratorio. Entonces, esa vacuna también se está usando en múltiples países en el mundo y eso da mayor seguridad de que evidentemente tenga buena eficacia y buena seguridad. Entonces, lo que uno aspira es que las próximas vacunas que vengan en Venezuela sean preferentemente vacunas que ya se están usando ampliamente en el mundo y que no vengan en Venezuela a usar vacunas que no han sido suficientemente estudiadas y evaluadas desde el punto de vista científico. Doctor, usted dice que el protocolo de tratamiento que lleva adelante el Ministerio Venezolano de Salud a través del gobierno apenas da una sensación de tranquilidad o de seguridad, pero que no es efectivo el tratamiento. Partiendo desde este punto, entonces, ¿cuál es su recomendación al gobierno? Quizá no lo escuchan en una reunión privada, pero esto es una gran oportunidad para proponer algo. Oye, lo más importante de las personas que están con síntomas iniciales de COVID es que tengan la posibilidad de hacerse las pruebas en cualquier sitio y gratuito. Eso es lo más importante y eso no hay manera desde el principio. Si alguien está enfermo en cualquier sitio y no tiene acceso a las pruebas, no hay modo de hacer el diagnóstico. Y las pruebas que hay que hacer son las de hisopado. Una prueba de diagnóstico rápida con un pinchazo en sangre, eso no funciona para el diagnóstico temprano y eso fue una idea equivocada desde el punto de vista conceptual al principio. Y si uno diagnostica a una persona de manera temprana, depende de los factores de riesgo, depende de distintos elementos, realmente el tratamiento es sintomático. Porque afortunadamente con COVID-19 el 80% de los infectados van a tener una infección leve, moderada y autolimitada. Eso significa que se va a mejorar sola independientemente de lo que uno tome o deje de tomar. Pero, ojo, hay que vigilar la evolución porque un porcentaje menor del 20% al día 7 de evolución de síntomas suele empezar a presentar empeoramiento. ¿Y cómo uno mide el empeoramiento? Bueno, vigilando la saturación de oxígeno, que es ese parático que nos dice cuánto estamos oxigenando. Y si está por debajo de 95, si uno tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, todo, fiebre, a raíz del día 7, hay que sospechar que uno pudiera tener una progresión a una inflamación pulmonar. Es el momento que debería hacerse una tomografía y tener una evaluación más estricta desde el punto de vista médico. Pero en Venezuela, lamentablemente, tampoco tenemos acceso a tomografía de manera gratuita porque en los centros hospitalarios ese tipo de estudios no se están haciendo porque en nuestros centros hospitalarios están en malas condiciones. Entonces, mucho de lo que hay que hacer no tenemos manera de hacerlo. Pero si al día 7 pudiéramos hacer el estudio y sabemos que la persona es positiva y ya vemos que hay un compromiso pulmonar, es donde deberíamos empezar ciertos tipos de tratamientos que conocemos efectivos. Daracitromicina, ivermectina, antibióticos tipo levofloxacina, hidroxicloroquina, colchicina, eso no está cambiando la evolución de la enfermedad y los estudios científicos no respaldan ninguna de estas propuestas terapéuticas porque simplemente han dicho los estudios que no funcionan. Con colchicina, el estudio por corona, en el análisis inicial de intención para tratar, dice que no funcionó y eso ya es suficiente información para decir que no funciona. Lo mismo ha pasado con acitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Salió un estudio recientemente en principio de marzo que se hizo en Colombia que sustenta aún más lo que hemos dicho las sociedades científicas del año pasado que ivermectina no funciona y las personas toman eso y vemos cómo siguen hospitalizando personas que tomaron distintos medicamentos que no funcionaron y a pesar de ello se hospitalizaron. Mientras que estamos viendo desde el punto de vista anecdótico personas que se les da para vivir de manera temprana y evitamos la progresión de enfermedad usando una antiviral que tiene el mismo mecanismo de acción del Remdesivir. Entonces, yo creo que los protocolos en Venezuela deberíamos revisarlos en conjunto con las sociedades científicas y buscar lo mejor para la población y eso también garantiza una adquisición de recursos optimizados, no adquirir recursos inútiles y más bien poner la ivermectina para lo que corresponde tratar sarna, escabiosis, trongiloidiasis que son infecciones parasitarias y poner la citromicina para lo que corresponde que son infecciones bacterianas y así la colchicina para artritis gotosa y no desviar los medicamentos en cosas que no funcionan. Doctor, tengo que interrumpirlo porque corresponde hasta ahora una pausa obligatoria pero cuando regresemos vamos a abordar otros temas también vinculados con el tema de la pandemia en Venezuela, el manejo, el tratamiento y otros aspectos. Quisiera hablar también de los tratamientos caseros, si funcionan o no, si los recomienda usted, el malojillo, el eucalipto, la manzanilla y si tiene opciones naturales la población considerando esa desasistencia a la cual usted se refiere en materia de tratamiento. El invitado que tenemos a esta hora es el doctor Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hablamos de COVID-19. De Globovisión, 7 de la mañana, 49 minutos. Estamos en vivo y conversamos a esta hora con el doctor Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad de Infectología de Venezuela. Antes de la pausa hablábamos del tratamiento que se sigue en Venezuela para COVID-19. El doctor decía que no es efectivo el que es aplicado por el Ministerio de Salud y hacía algunas recomendaciones. Quisiera, doctor, para comenzar en esta parte de la entrevista, que precisáramos el nombre o los nombres de los tratamientos que deberían seguirse desde su recomendación y lo que se ha estudiado científicamente en el mundo y también retomar la pregunta que le hice acerca de los tratamientos caseros que se escucha en estos casos si se puede aplicar o no, si está contraindicado o no. Bueno, lo primero que hay que entender es que el tratamiento tiene que ser individualizado y estratificado según el estadio o estadio donde esté la persona en la infección. Entonces, hay tres tipos de estadio en general más relevantes. Entendemos que la gran mayoría de las personas que se infectan tienen una infección asintomática, un 40% de ellos no tienen ningún síntoma y hay un 20, perdón, un 80% que tienen una infección, de los que tienen síntomas tienen una infección leve o moderada, que tienen un cuadro gripal y por eso la gente dice tengo gripe. Hoy en día los que tengan síntomas de gripe es COVID, hasta que se demuestre lo contrario, tienen que aislarse y pueden tomar ciertas medidas caseras porque el tratamiento es sintomático y pueden tomar mucho líquido, infusiones. Ojo, en los niños las infusiones no se deberían hacer, pero esos tratamientos caseros realmente no tienen respaldo, que funcionan o no funcionan, pero no necesariamente generan daño. Mientras que tomar medicamentos se pueden traer problemas cuando son innecesarios y traen costos innecesarios. Entonces, afortunadamente la gran mayoría de los enfermos se recuperan y son esas personas que pensaron que tenían una gripecita y resultó ser COVID. Pero en los casos que evolucionan después de siete días a un cuadro pulmonar, de inflamación pulmonar y que empieza a descender el oxígeno en la sangre, son los que requieren hospitalización y son los que usan elementos que sí han demostrado que mejoran a las personas. El uso de oxígeno terapia correspondiente a las necesidades que tenga la persona es lo más importante. En los pacientes hospitalizados que tienen disminución de oxígeno, los esteroides tienen indicación. El uso de esteroides temprano, tipo de exametasona, frenisona, está contraindicado. ¿Por qué? Porque ellos bajan las defensas y usarlos de manera temprana puede ser incluso contraproducente y aumentar el riesgo de mortalidad a las personas que abusan de esos medicamentos. Es uno de los errores que están haciendo las personas, que lamentablemente no están actualizadas en COVID-19. COVID-19 es una enfermedad nueva, esto no se aprende en las universidades. Hay mucha gente que no sabe, por más que sea médico no sabe esto. ¿Por qué? Porque no lo ha estudiado, no está actualizado. Y parte de lo que hemos dicho desde el punto de vista de sociedad científica, hay que actualizarse, hay que estudiar. Esto todos los días cambian las cosas. Lo que se sabía en el 2020, hoy en día hay información nueva y por eso insistimos que acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, colchicina no funcionan. La información actual al respecto, los estudios indiquen que no funcionan y eso es parte de la actualización que tienen que tener los profesionales de salud atendiendo personas con COVID. O los que sean de otra especialidad y se atrevan a atender personas con COVID, ojo, estos medicamentos no sirven y tienen que estudiar mejor al respecto. Doctor, puntualmente, ¿cuál es el que sí funciona según su criterio? Para los pacientes hospitalizados que no requieren ventilación mecánica, Rendecivir es un medicamento que está en el protocolo venezolano junto con esteroides. Esa es la parte fundamental del tratamiento junto con la oxigenoterapia y la anticoagulación. Eso es lo que está salvando las vidas en general en los pacientes hospitalizados. En los casos leve y moderado, sinceramente, el tratamiento sintomático. Y quizás en algunas personas muy puntuales que por edad, por factores de riesgo, se pudiera dar Favipiravir, que es un antiviral que todavía no está estudiado suficientemente, pero tiene el mismo mecanismo de acción de Rendecivir, evitar la progresión de enfermedad en casos puntuales. Es costoso estos tratamientos, Rendecivir y Favipiravir, pero los protocolos venezolanos y ellos los están dando gratuitamente. Y si ajustáramos los tratamientos a dar que mejor funciona, gastaríamos menos en otros recursos. Son innecesarios y no funcionan. Doctor, voy con preguntas de la audiencia. A través de Twitter hay varios cuestionamientos y me llama poderosamente la atención este de Carla Erazo, sobre todo por la manera en que muchos, por las circunstancias que conocemos en nuestro sistema público nacional de salud y, bueno, las diferentes dudas que hay en la población acerca de automedicarse o no. Carla pregunta, buenos días, dile al doctor que repita el nombre del antiviral, lo acabamos de precisar, ha dicho Rendecivir y Favitilavir, junto a terapia de oxígeno, oxigenoterapia, sí, precisamente. Pero más allá de eso, ella dice, lo quiero tener anotado por si acaso, gracias. Ese por si acaso es bastante común en nuestra cultura, tener un medicamento en una gaveta, en una caja de medicamentos, en nuestra Cruz Roja, en la casa. ¿Es peligroso que un ciudadano cualquiera pueda agarrar un medicamento y administrarse? ¿Lo tiene que estar bajo prescripción facultativa? Definitivamente. Por eso digo que el tratamiento es individualizado. No todo lo que sirve para COVID funciona para las distintas fases para COVID. El mejor ejemplo son los estudios. La gente compra de exametasona, pregnaisona, y por si acaso empieza a tomar esos medicamentos y es totalmente contraproducente. COVID-19 amerita evaluación médica. ¿Por qué? Porque en un principio simplemente se cure solo, sin necesidad de tratamiento. Y por eso la vigilancia, el seguimiento es muy importante. Personas con COVID no pueden ir a una consulta, porque la sala de espera va a contagiar a otras personas que no tengan COVID. El abordaje que han hecho los países, que han hecho las cosas mejor, es el abordaje telefónico. En Venezuela, fuertemente, tenemos la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela. Tienen teléfonos que pueden tener acceso, el de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, lo pueden conseguir por Instagram en arroba llamada SOS. Y a través de ahí pueden tener una orientación telefónica primer día. ¿Y qué orientación tienen las personas? Ay, que tengo síntomas de gripe. Bueno, tiene que buscar hacerse la prueba. Pero hoy conseguimos la primera prueba. No hay ningún sitio público que abiertamente la gente se pueda hacer la prueba, porque si se hace la prueba, sale positivo, se tiene que quedar en el aislamiento. ¿Dónde? Si tiene las condiciones en su casa, alejado de todos los demás, encerrado en una habitación, y evitando tener contacto con las otras personas, para evitar contagiar a los demás. Si hiciéramos eso, el problema se controlara muchísimo mejor. Y si los contactos, las personas que viven alrededor de esta persona enferma, se iniciaran igualmente las pruebas, como es lo que corresponde, identificáramos a esas personas sin síntomas que están positivas, los aislamos también, y evitamos que se sigan contagiando el problema. Entonces, lo más importante es establecer el diagnóstico lo más pronto posible, poner a las personas en el aislamiento, y los que al día 7 estén teniendo más tos, más fiebre y cansancio, esos son los que tenemos que hacer los estudios de sangre, la tomografía, y eventualmente quizás hospitalizarlos temprano, y darle los tratamientos que corresponden de manera temprana. Si esperamos que la persona llegue al día 14, por el problema más avanzado, esos son los que terminan falleciendo, porque está tan avanzado el problema, que ya no hay mucho que hacer. Se nos termina el tiempo de la entrevista, hay un comentario de Goyo Páez que me gustaría leer, Buen día, primera página, doctor Figuera, ¿qué se debe a la negación o distanciamiento para el trabajo en conjunto del combate de COVID-19 entre el gobierno, Ministerio de Salud y la Academia para la Ciencia, cuando debería ser conjunto, en pro de la salud de todos los venezolanos? Fernando Camacho dice, el uso proselitista de la pandemia por parte del gobierno queda demostrada, porque nunca ha puesto al gremio médico al frente de su combate, es radicalmente inútil las intervenciones públicas del presidente sobre la pandemia. Y se suma a esto un cuestionamiento de Manuel Santiago. Buenos días, pregunto, ¿quién miente? El gobierno dice que 95% de los infectados se ha curado y el entrevistado que los tratamientos usados no funcionan, estamos confundidos. Entonces, ante esta realidad, ¿podría resumirnos sus recomendaciones generales entendiendo la realidad venezolana? Bueno, porque lamentablemente en algunos países hemos visto que los políticos pueden ser populistas. Vemos como Bolsonaro ha sido totalmente contraproducente desde el punto de vista de la epidemia, igual Trump en Estados Unidos y algunos otros presidentes como AMLO en México. Y definitivamente los políticos a veces, como sería en Brasil, populistamente pueden repartir a todo el mundo ivermectina y no funciona. Mientras que Perú ha sido responsable hoy en día, después de tener cinco ministros de salud con distintas controversias, el ministro actual indicó que el Ministerio de Salud va a dejar de dar ivermectina porque no funciona. Y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, desde un principio ha dicho que no funciona, al igual que la sociedad científica en el mundo, EMA, que la agencia europea, tampoco dice que no debe darse ivermectina. Entonces, el problema no es quién miente o no quién miente, sino que en medicina nosotros nos basamos y fundamentamos en evidencia. La evidencia se construye a través de la investigación científica. Por eso es que podemos decir con evidencia que vacunas tienen respaldo y que vacunas no tienen respaldo. Mientras que lamentablemente en la política muchas veces se manejan con mitos o se manejan con dogmas. Y los dogmas son creencias y las creencias no sirven en medicina. En medicina, uno no dice, yo creo que esta vacuna es buena. No, esta vacuna hay que demostrar que es buena. Estudio científico y se evalúa la eficacia y su seguridad. Doctor, es bien importante este tema. Se nos termina el tiempo de la entrevista. Corte obligatorio para las 8 de la mañana, pero agradecemos que haya tomado parte de su tiempo para compartir con primera página y con nuestra audiencia los detalles de este tema tan importante.